Muy buenas compañeros del Metal, aquí estamos un día más y hoy estamos en Super Smash Bros. para Wii U Y bueno, uff, estoy nervioso y todavía no me ha empezado nada, ni siquiera lo he dicho Vamos a empezar el online, no he jugado todavía ninguna partida, así que vamos a ver qué pasa Sí Tengo, tengo, tengo ganas de que voy a perder, tengo ganas, tengo ganas de que voy a perder Muy bien Adri, tengo un presentimiento de que voy a perder, porque creo que va a ser bastante, bastante difícil Pero bueno, vamos a hacer mi primera o segunda partida, no lo sé cómo, con todos ¿Por diversión o en serio? Ah, esto En las estadísticas, sí, 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 es más, es más, es más Vale, venga, vamos a por ello No sé si era uno contra uno, no tengo ni idea Yo quiero jugar a tres vidas, sin objetos Venga Vamos a por ello, vamos a por ello Que cuenten las estadísticas, me da igual Ah, pues si es contra cuatro, no, 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 no Sí Sí, 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 perdón que haya abandonado, pero quiero esto Quiero un uno contra uno normal Eso sí, encuentra bastante rápido, eh Yo voy a pillarme a Link En forma esta Venga, venga A ver a quién se pide al Piri piri Venga, vamos, vamos A Shake Venga, vamos, vamos, vamos Adri ¿De dónde será el tío este? Vamos, vamos ahí Hemos empezado bien, hemos empezado bien La bomba Uy, casi Casi mi técnica de tirarlo hacia arriba y que venga por mí Funciona Vamos ahí, vamos ahí Vamos ahí, Adri Mierda, 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 mierda No, 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 no Buah, qué mal Buah Uf, me pilla en el combo ese Me está jorobando ahora, eh Venga, vamos, Adri Un movimiento de espada así bien hecho Igual ¡No, no, no! No esperaba que me tirara Me cago en todo Hay que esas dos vidas Va, qué mal lo he hecho Pensé que no me iba a tirar Y no he utilizado la... Es que veis Si le meto una con espada Que hace bastante daño a la espada de Link Uf, mierda, mierda, mierda ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena, Adri! ¡Qué buena, Adri! Una bombita Vamos Uf, si no me hubiera caído Si no me hubiera caído, de verdad Esto estaba... Estaba cerca de la victoria, eh ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Señora! ¡Vamos, vamos! ¡Seik, de mierda! ¡Vuelve aquí! Ese movimiento no lo había visto yo de Seik ¡Ahí estamos, Adri! ¡Buena! ¡Buf! No tan buena esa, eh ¡No, no, no, no! ¡La bomba! ¡No! ¡Qué poquito faltado! ¡Me cago en todo! Bueno, bueno Tengo que mejorar mucho todavía Lo sé Soy muy malo todavía Pero bueno, bueno Ha estado bien, ha estado bien Ha estado bien ¿Por qué me he caído a la primera esa? ¿Por qué se he hecho el tonto? ¡Ah, voy otra vez con él! ¿Vamos otra vez contra él? ¡Uah! ¡Uy, no, no! ¡Venga! ¿A quién te has pillado, querido compañero? Yo conté un link a tope ¡Mario! ¡Qué mal lo he hecho ahí! Venga, vamos, Adri Concentración Y a tope A por todos ¡Uy, venga, Adri! Un movimiento de espada bien Como antes Y le dejamos medio muerto ¡Uy, qué mal lo he hecho ahí! ¡Me cago en...! ¡Vale! Es que tengo que pegarle Ahí, ahí Con la espada Con la espada Venga, ahí justo se protege ¡Vamos, vete a la mierda! ¡Oh, qué bien! ¿Ves eso? Yo, por ejemplo, no podría hacerlo Este tío es bastante mejor que yo Y por eso no voy a ganar ¡Ja, ja! ¡Venga, vamos, Adri! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Uf! ¡Vale! ¿Pero por qué hago eso? Es que yo no entiendo Por qué hago esas cosas Por eso fallo yo ¿Por qué hago esas tonterías? Uy, es verdad que con la varita esa de Mario Con la capa esa Rechaza hechizos a distancia ¡Eh, eh! ¡Eh, que me caigo! Toma Venga, joder Con la protección ¿Eso de la protección es una mierda? Nah, ya he perdido Ya he perdido, tronco Vale Venga Justo es que Justo se protege, macho Es mejor que yo Es mejor que yo Y punto No hay más Me ha ganado Me ha ganado Tengo que practicar todavía mucho Para llegar a Ganar cosas aquí Ahora sí que me salgo fuera Ahora sí Ya está O sea Con dos partidas contra el mismo Ya sé que es mejor que yo No hace falta luchar más Dame otro Segunda Primera y segunda partida Horrible, ¿no? Por lo que veo Venga Vamos a ir con otro Link Es de los que he estado practicando Se me ha dado bastante bien Pero ya hemos visto que Sigo siendo malo igual Voy a pillar Greninja A ver a quién se pilla él A ver a quién se pilla él Abelito 8 Abelito A Link Joder Estoy pillando los controles Porque no me acuerdo De cómo se jugaba Con Greninja Y más o menos Tengo que volver A aprendérmelos No, 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 no Mierda Le he dado el pause Sin querer Tronco Pero Mira, ¿sabes? Esto pierdo Porque soy tonto del culo Pero Podía Este partido Podía haberle ganado O por lo menos intentado Pues nada Vamos a sumarle un poco de por ciento ¡Ay! No le he dado Ahí, ¿ves? Esta partida La podía haber ganado Que es lo peor Es lo que más me molesta De todo O no Según como se mire ¡Venga! Me teletransporto Justo aparezco en su espada Muy bien Greninja ¡Uy! Esta vez no Esta vez mi tontería No Nah, perdí He vuelto a perder otra vez Nah, uy He quitado los cascos y todo Del cabreo He quitado los cascos Bueno Pues nada, chicos Eh... Soy muy malo Creo que En esta Todavía en el En el Online Todavía no puedo hacer nada Creo que todavía No puedo hacer nada Así que Intentaré grabar otros vídeos También A ver Si puedo hacer algo En En online Así que nada más por mi parte Chicos Like y favoritos Y nos vemos pronto Con más Mejoraré Os lo juro Chao Léal mebo ¿Puedo? ¿Puedo? Ya, esta fija Fija Y... 2 2 3